El 23 de diciembre del 2020, una bola rosa gigante apareció misteriosamente cerca del lugar donde cayó un meteorito, en Nanyang, provincia de Qinghai, en China. Este surgió luego de la colisión del meteorito con la Tierra y una poderosa explosión. La misteriosa nube esférica gigante se formó sobre el lugar donde cayó el meteorito. Según testigos oculares, inmediatamente después de la explosión del meteorito, apareció una gigantesca estructura esférica sobre el lugar del impacto, que se cernía sobre la autopista de Dealing. Nadie podía entender qué era esta nube esférica rosada. El brillante ovni de color rosado parece estar estacionado. El objeto parece estar brillando alrededor de una esfera, y puede ser visto desde varios ángulos en el área cercana. Muchos espectadores dijeron que se parecía a una luna, pero algunos dijeron que la luz se acumulaba como una formación de nubes. Se especula que la luz rosa brillante podría haber sido emitida por el bólido, pero los expertos hasta este momento aún no lo han identificado. Hasta el momento no han trascendido declaraciones de las autoridades chinas al respecto. ¡Sueода! ¡Increíble! ¡Sí! Gracias por ver el video.